Más de 800 jóvenes de 17 localidades de todo el país que se dieron un encuentro en estos 3 días de trabajo donde hacen una representación del modelo de la ONU discutiendo temáticas de política internacional pero también de medio ambiente y de los nuevos cambios tecnológicos que hay y cada delegación representando los intereses de cada país y nosotros orgullosos de que se haga hoy en la Cámara de Diputados por primera vez que se dé en el recinto y que el debate y la discusión se dé en el anexo y en todos los edificios que tiene la Cámara y poder acompañar a conciencia en este programa Uniendo Metas es la verdad muy gratificante y esperamos seguir acompañándolos. Para nosotros, bueno, velar por la educación de los chicos y las chicas en los derechos de la democracia federalismo, la república, es nuestra misión y haberlo hecho todo el fin de semana en el Honorable Congreso es un símbolo muy potente los chicos debatiendo, consensuando, poniéndose de acuerdo llegando a conclusiones, fue maravilloso Esto va a crecer cada vez más va a abarcar más chicos, más provincias, más colegios Invitamos a todos los docentes que se animen a decirle a los chicos que vengan que se sumen, que participen que aprendan, que no tengan miedo Estos son los líderes del futuro Así que la verdad que nos pone súper felices